Bueno, señores, a ver, terminamos la semana con una lluvia de mentiras, diría yo, ¿no? ¿Cuántas mentiras dando vueltas por ahí? De vuelta, me parece, algunos empiezan a utilizar las fake news, no sé cuánto les duran, creo que esta duró poco, por suerte, pero vas a ver cómo, a medida que avanza la campaña, ya empiezan algunas cosas a hacerme acordar al 2015, ¿viste? Esas campañas horribles, llenas de mentiras, de odio, de locura. Bueno, hoy fue Patricia Bullrich participando en una especie de conferencia virtual conducida por Mario Vargas Llosa, su hijo Álvaro Vargas Llosa, y todo el derechismo ha habido y por haber no encontrado más derechistas, si no los ponían de ahí para abajo, digamos, Estados Unidos para abajo, de todo Latinoamérica, uy, un show de derechistas. En ese marco, se mandó un moco, Patricia Bullrich, muy fuerte, una vergüenza, lo que dijo, dijo que el 50% de la gente que iba a la universidad en la Argentina eran extranjeros. Bueno, a ver, no es que le erró por 5, por 10, por 20, por 25, por 30, por 35, le erró por 45, porque no llega al 5%. ¿Cómo? ¿A vos no te pasa que entras a una facultad y todos ahora nos lo seguimos? ¿A vos no entendés? Sí, exactamente. Pero además, ¿de dónde saca esos números? Tiene gente que, cualquier persona que haya pisado una universidad en los últimos 10 años te dice, pero no, hay extranjeros, sí, dos, tres por clase, dos por clase, con suerte. No llegan en serio, no llegan, entran alrededor del 4%. Si vas a las universidades privadas, es mayor la cantidad de extranjeros. Con lo cual, los extranjeros no vienen porque es gratis, vienen por un montón de motivos, no lo voy a analizar ahora, pero es mínima, es ínfima, es irrelevante la cantidad de extranjeros en las universidades. Y seguro que si vas a las universidades más periféricas, más del conurbano, no vas a encontrar prácticamente ninguno, los vas a encontrar a muchos acá en Capital Federal, en, por ejemplo, Medicina, es una, tradicionalmente una carrera bastante concurrida por extranjeros y demás, pero bastante, estamos hablando de 2%, 3%, 4%, como muchísimo. Bueno, si alguien confunde 100% de inflación con deflación, puede errarle por 45 puntos. Sí, totalmente. En realidad estaba, decía, recesión, le dijeron, deflación, no, recesión, sí, también, este, con lo cual lo quería aprender Patricia Bullrich. No, una burrada extraordinaria, que es típica de una persona que de verdad hace así política, ella hace política así, sin saber de lo que habla, tira, ojo, porque cuál es la contracara de esta mentira que tiró Patricia Bullrich, que mucha gente la compra feliz, porque hay mucha xenofobia, hay mucha xenofobia en la Argentina. Entonces, los xenófobos, que son en general de la derecha, en general son de clase media, media alta, hay mucha xenofobia, le dicen, sí, mirá qué horror, le pagamos la universidad a los extranjeros, somos unos idiotas, con la nuestra le pagamos la universidad a los extranjeros, la mitad, la mitad. ¿No lo hará a propósito para eso? Bueno, ¿por qué lo dice? Se tienta. Yo, a ver, no creo que lo haya dicho a propósito, yo creo que lo dice de pura burra que es, porque alguien lo tira, o lo entiende mal, o lo quiere entender mal, porque después le duró poco, porque claro, fue unánime, es un dato muy fácil de relevar, no podés mentir sobre eso, el gobierno, un montón de gente de la universidad, y además, vos pensás que ella está en un partido donde está el radicalismo, y para el radicalismo es la educación pública, e incluso la uva no solo es una bandera, sino también es un pedazo del poder del radicalismo. El radicalismo siempre estuvo muy subido a la uva. Franja Morada, claro. Franja Morada, Shuberov, años y años, era como un bastión radical gigantesco, de lich. Y bueno, que ellos compartan militancia con una energúmena como Patricia Bullrich, diciendo estas barbaridades, entonces enseguida sonaron todas las alarmas, y no pidió disculpas, dijo no, yo estaba diciendo otra cosa, estaba diciendo que hay alto nivel de ingreso y poca cantidad de ingresado, bueno, nada, cosas que son normales en la universidad, más en una universidad pública, que no es el punto. De verdad, una vergüenza. Viniendo para acá, estaba haciendo zapping, escucho a un personaje, yo no puedo creer todavía el odio irracional. No entiendo ni el odio ni la irracionalidad. La crítica no me asusta. Este es un gobierno, lo digo yo siempre, que puede recibir un millón de críticas, y tal vez 900.000 estén bien fundamentadas y sean lógicas, sean coherentes y esté bien criticado el gobierno. Pero a raíz de lo que está pasando en Chaco, que hoy vamos a hablar, acá está el paso a paso, minuto a minuto, que ya lo tiene la Fiscalía, de cómo mataron a Cecilia Strzok, el horror. Bueno, este tipo estaba hablando de política. Porque claro, yo voy a decir primero lo que pienso para que quede claro, que creo que es como es, ¿no? No tengo la verdad revelada, es mi parte de la verdad. Este es un crimen con repercusión política, pero no es un crimen político. Un crimen político es cuando te matan por una causa política. Se mata a alguien por una causa política. O porque es un militante, y lo matan por ser militante, o lo matan por ser un diputado, o un ministro, o lo que fuera. Eso es un magnicidio, pero además es un crimen político. Alguien de la justicia también puede tener que ver con la política, además. Eso es un crimen político. Ahora, cuando este crimen es realizado por gente con trayectoria política, pero no motivado por la política, entonces no es un crimen político, es un crimen... De un político. De un político, exactamente. Lo dijiste muy bien, para decirlo mal, yo iba a decir crimen con consecuencias o con repercusión política, pero no, es un crimen de un político. Que los políticos pueden cometer crímenes privados, como lo puedes cometer vos o yo, ¿no? Pero es diferente a que el tipo mate a un contrincante político para ganar él la elección. Es un crimen político. Entonces lo que decía este personaje, eso es Baldo Bazán, yo creo que quedan pocos, o Baldo Bazán es ya, porque la gente ha crecido en... Yo creo que ha crecido en tolerancia, se ha crecido en abandonar el odio. Este tipo decía, la Argentina es así, o estás del lado de los que matan a una chica y la tiran a los chanchos, o estás del otro lado. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo? A ver, primero que Merencia no será, ni siquiera es kirchnerista. Pero, a ver, bueno, ¿tiene algún contacto con Capitanich? Sí, pero no es kirchnerista Merenciano Sena. Miren que yo lo conozco porque yo estuve con él y fui al barrio Merenciano. No es kirchnerista. Ahora, bueno, ponele, ponele que lo fuera. ¿Qué quiere decir? ¿Que todo el kirchnerismo banca que un tipo mate a su mujer, la triture, la queme y la tira a los chanchos? O sea, que no la tiró a los chanchos, pero bueno, no importa. Ponele que hubiese sido así, porque ahora quedó instalado eso y anda a salir de esa. Pero, ¿qué quiere decir, Osvaldo Bazán? Que todo el kirchnerismo o todo el peronismo le gusta que maten a la gente, la quemen y la tiren en un río o a los chanchos. O sea, yo digo, ¿qué nivel de odio tenés que tener para sostener semejante barbaridad? Y cuando pasa del otro lado es un loquito suelto. No, bueno, por supuesto, más bien, un loquito suelto que hizo matar a la vicepresidenta. Después el tipo dice, no, porque o estás del lado de los que quisieron matar al... que mataron a un fiscal o del otro lado. Pero, ¿cómo? Primero, no está aprobado y es una mentira que hayan matado a Nisman. Nisman se suicidó. Pero, pero, este... Ponele que lo hubieran matado. Ponele que lo hubieran matado, ¿no? Todos bancan matar a Nisman por haber denunciado a la vicepresidenta. Pero, pero claramente no, tampoco. Es, es todo un delirio. Y otra cosa más grave, porque es menos delirante y alguno puede creer que es verdad. De un lado están los totalitarios, porque este gobierno es totalitario. Yo ya estoy cansado de escuchar a otro delirante que es Jonathan Biale decir que este gobierno es antidemocrático y totalitario. ¿Y sabés cuál es la prueba del totalitarismo para ellos? Embistieron contra la corte. Bueno, muchachos, una mala noticia tengo para ustedes. En la Constitución Nacional la institución juicio político existe. Por ende, quien intenta un juicio político mal puede estar fuera de la Constitución porque el juicio político está dentro de la Constitución. No es totalitario. Totalitario es otra cosa. Es aquel que quiere exterminar a la oposición. Ustedes ven a este gobierno queriendo exterminar a la oposición o salirse de la Constitución. Yo más bien veo a la oposición queriendo exterminar al oficialismo porque acá los que dicen hay que terminar con el quinceanismo para siempre son Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Milley y demás. Entonces, ¿cómo se puede decir en los medios de comunicación alegremente estos son antidemocráticos? ¿De verdad es antidemocrático Alberto Fernández y su gobierno? ¿Dónde está la violación a la Constitución? Porque yo no la he visto. De hecho, estamos yendo en un proceso electoral incuestionable. Perfecto, que arranca ahora en un mes, un mes y medio. ¿Cómo pueden decir que esto es antidemocrático? ¿Dónde está la violación a la Constitución o la violación a las leyes? Que hay cosas que no te gustan. Seguramente está lleno y está bien. pero acusar a un gobierno de totalitario o antidemocrático sin decir nada o decir que es por el juicio político a la Corte que es totalmente democrático porque así lo establece la Constitución. Yo digo, de vuelta vamos a encarar una campaña diciendo boludeces una buena y una mala. La buena es que la barbaridad que dijo Patricia Bullrich no duró más de 6, 7 horas que la tuvo que salir a desmentir ella. Eso es bueno. Habla de que lentamente estamos levantando el nivel las mentiras no duran mucho. Pero después por parte de comunicadores se dice cualquier cosa cualquier cosa a cualquier precio. La verdad muy loco. Una cosita más después vamos a leer las cosas que César Sena buscó en Google antes de matar a Cecilia Strasowski. ¿Sabes Roberto? Es muy interesante las cosas que buscó. Sí, claro. Ahora, Clarín lo pone casi en la tapa, ¿no? ¿Es importante o no? Claro que sí. Ahora, si esto es importante ¿por qué nunca quisieron difundir las cosas que buscó Natalio Alberto Nisman antes de pegarse un tiro? Porque te aseguro que calza perfectamente. Nisman antes de estar aprobado en el expediente antes de pegarse un tiro buscó qué pasa después de la muerte qué pasa cuando te morís qué pasa esto. Artículos hasta incluso de nuestro compañero Claudio María Domínguez tuvo leyendo en Infobae un artículo de Claudio María Domínguez sobre el paso entre la vida y la muerte. Domínguez hablaba de que hay una especie de psicodelia o qué sé yo. El tipo lo googleó antes de pegarse un tiro porque eso no es importante y si es importante que César Sena busque que un asesino tiene muchos remordimientos de matar a alguien o después de matar a alguien los dos son importantes hoy con tu búsqueda de google adivina exactamente qué hiciste qué haces y qué vas a hacer ¿no es cierto? pero en un caso son importantes en el otro caso no son importantes Roberto tengámoslo claro sí es lo mismo que las protestas contra la brutalidad policial que fueron tapa hoy de Clarín pero eran en Francia cuando eran en Jujuy no aparecían en ningún lado no ahí están justificadas claro con lo mismo de decir no acá en una protesta hay saqueos porque somos animales sudacas burros argentinos chorros kirchneristas peronistas ahora cuando son en Francia se afanan una tienda o una un negocio una concesión de Yamaha lo vieron saliendo con las motos salían todo con una moto este bueno son cosas que pasan ahí está justificado 6 y 23 señores bienvenidos vamos y o y y e y y y y y y y y Gracias por ver el video.